Relaciones altas, sobre todo en el microcentro. Hablamos ahora de un llamativo operativo por parte de la municipalidad en el que se desalojó a una canillita. Esto sucedió ayer cuando Julia llegó a trabajar, como lo hace todos los días, y se encontró con los municipales que estaban realizando un operativo justamente en su lugar de trabajo y se llevaron todas las revistas y los diarios que tenía el puesto. Lo curioso es que al consultarle a los inspectores, ellos afirman que los frentistas de calle Caseros pidieron el desalojo. Sin embargo, al consultar a los locales del lugar, nos comentaron que en ningún momento ellos habían solicitado desalojar a esta trabajadora. Yo vengo hoy a la mañana a abrir el kiosco como todas las mañanas, que me vengo con ellas dos a trabajar. Dos mellizas. Sí, son mellizas. Y me doy con la noticia que ya no tenía nada, me rompieron el kiosco y me sacaron todo y me robaron. ¿Quién le rompió el kiosco? La municipalidad. ¿La dirección de control? Sí, la dirección de control. Me sacaron todo, me llevaron la plata, me sacaron toda la revista y me robaron. ¿Hace cuánto tiempo que está instalado este kiosco acá? Dos años. Pero no hubo un previo aviso, no le dijeron nada, no le informaron nada. Nada, nada, no, no avisaron. El kiosco, me imagino, estaba lleno de mercadería, revistas, diarios. Sí, revistas, todas mis fuentes de trabajo me quitaron, todas mis fuentes de trabajo me quitaron. Yo vivo al día con este kiosco. ¿Y dónde está todo eso ahora? No sabemos dónde están todas las cosas, la mercadería. Me sacaron todo. Miren, hasta la puerta me sacó, me rompieron el candado, todo me rompieron acá. ¿Y ahora por qué no se lo terminaron de llevar? Porque yo no permití, me puse con mis dos bebés acá. ¿Usted llegó y se dio con que estaban llevándose todo? Todo, ya se habían llevado todo, ya se faltaba que se lo lleven al kiosco. ¿Qué sintió en esos momentos cuando estaba llegando a su trabajo? Impotencia. Bronca y potencia, porque no pude hacer nada. ¿Con esto vive usted? De esto vivo, la fuente de trabajo de mi marido, mío. De esto en sustento, hoy ya no trabajé, hoy ya no tengo, hoy ya no tengo para comer. ¿Qué le dijeron las autoridades? ¿Habló alguien con usted? ¿Le explicaron algo? No, nadie me vino a dar la cara, mi marido fue para allá hablar, pero nada más, ya hizo la denuncia, hice todo. Pero por lo menos, ¿le hicieron un inventario de lo que había, de lo que se llevaron, o se llevaron todo así nomás? Acá, yo a mí no me hicieron ver nada. A mí, en el momento que yo llegué, no me hicieron ver nada, no me hicieron firmar nada. Yo estaba de acuerdo y tampoco iba a estar de acuerdo, porque ellos sabían el horario que yo llego, a las nueve y media, a las nueve estoy llegando, yo al que ojo abrí la mañana, y nadie me dijo nada. Ahora, si tendría que evaluar la mercadería que se llevaron, ¿de cuánto estamos hablando, más o menos? Estamos hablando como más de 30 mil. ¿Revistas? Todos revistan. Encima de la parte de adentro, que yo tengo una cajonera más atrás, revistas guardadas, así que póngale como 70, 80 mil de mercadería se me llevaron.